As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ¿Cómo hacer la ablusión? El mensajero, salallahu alayhi wa sallam, solía hacer la ablusión con un vaso de agua. Entonces, no hay necesidad para usar mucha agua. Casi un litro, menos de un litro, la verdad. Como eso. Y primero, debemos lavarse las manos tres veces. Cada mano, tres veces, o tres veces juntas. Y primero, debemos lavarse las manos tres veces. Usar el agua dentro de la jarra. Pero antes, debemos que levantar las manos antes de meter las manos en la jarra. Levarse la boca con la nariz tres veces. El agua tiene que moverse dentro de la boca. Luego, lavarse la cara tres veces. Después, lavarse el brazo con el codo tres veces. Lavarse el brazo con el codo tres veces. Después, limpia la cabeza una vez con las orejas. Lavarse el brazo con el codo tres veces. Lavarse el brazo con el codo tres veces. Lavarse el brazo. Lavarse el brazo. Lavarse el brazo. asegúrese de cubrir todos los pies y cuando terminamos decimos yo sé que hay muchas preguntas sobre las reglas de la evolución del wudu y por eso inshallah podemos contestar todas las dudas en el programa del diploma unirnos en el programa del diploma de estudios islámicos con ARIS Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh